Para la preparación de estos tequeños de lomo con salsa a la huancaína vamos a tener exactamente... 700 minutos. Una hora, una hora. Una hora. 40 minutos. 40 minutos. Yo creo que deben dejarnos hoy día y regresar el lunes para poder ver lo que hemos preparado. ¿Cómo que 40 minutos? Vamos, señores. Ánimo, ánimo. Que es una preparación sencilla. Al menos la del primer plato de la noche. Vamos. ¿Estamos listos? ¡Sí! En sus marcas... ¡Listos! ¡A tequeñar! Mira, esta vez los he visto correr al almacén, pero una vez que han llegado ahí solo siento tensión. Los veo con mucha preocupación seleccionando los mejores ingredientes. No los veo nada relajados. Quizás sea la última noche en la cual piso este almacén y voy a tener mucho cuidado a la hora de elegir los insumos. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Este es mi carrito. ¡Deja, deja! ¡Deja! Mira, los veo calladitos. En lo que sí he visto es, no hay absolutamente ninguna broma. ¿Se acuerdan las otras noches de eliminación? Cuando estaban los participantes de la temporada pasada, había bromas, había chistes. Vergara, ¿no? Pero acá... Se siente la tensión en el estudio, nadie habla. Solo se sienten los susurros del jurado hablando. Ahí pelas. Bueno, aprovecho para decirles que quedan exactamente 30 minutos. Participantes, quedan 30 minutos. ¡30 minutos! ¡No! ¡No he hecho nada! ¡No! Participante, Arevalo. ¿Cómo va la cosa? Bien, bien, bien. ¿En verdad crees que los tres amigos, los tres mejores amigos han decidido formar una estrategia contra ti? Bueno, la amistad los va a unir en esta circunstancia, ¿no? Sí, Peláez. Sí me siento un poco alejado de esa amistad, de ese triángulo amistoso. Es más, Mónica dice, te quiero Natalia, te quiero Junior, a ti también, me dice. Entonces, ¿dónde quedó esa muestra de afecto, Moniquita? Yo ayer conversaba con mi pequeño Ariel, que tiene 8 años. Tu cachorro. Sí, y él ha crecido con mi hermana. Mi hermana creció también como yo viendo a mi madre y su especialidad es esto, son los tequeños. Y me dijo, papá, ¿me vas a llevar a Grand Chef? Sí, le digo, para preparar tequeños. Y resulta que hoy preparo tequeños. Bien. Y como no lo tengo acá, lo tengo presente y voy a intentar ganar con estos tequeños, que yo no los preparo tan bien como él. Bien, pero este plato va por él. Este plato va por él y porque no me quiero ir hoy y quiero yo en algún momento estar con mi hijo acá preparando tequeños. Junior, ¿desde hace cuánto tiempo se conocen con Natalia Salas y Mónica Torres? Con Natalia nos conocemos más tiempo, nos conocemos prácticamente la mitad de nuestras vidas. ¿En serio? Porque más de la mitad de nuestras vidas. ¿Cómo así? Desde los 17 años. ¿Fueron novios o algo así? No, no, bueno, antes no éramos novios. Ella se me acercaba, estaba atrás mío, pero yo no la atraqué, no la atraqué. ¿Cómo? Ay, no, Junior, eres como mi hermano. Ay, no, 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 no me puedo imaginar. Ay, no, qué feo de imagen, sácala, sácala. No, 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 no. Yo, este, en verdad estoy contento por tener una vista con ella desde antes de inclusive estar en la televisión. ¿Pero de dónde? Hemos hecho fiestas infantiles juntos. ¡A caramba! Yo, y ella animaba y yo me disfasaba de Barney. No te puedo creer. Y yo hacía la voz de Barney. En verdad me estás diciendo... Ay, Natalia, hoy te voy a ganar. Y no te lo digo yo, te lo dice Barney. Regálame una hablada como Barney. Esto es el gran chef segunda temporada, te lo dice tu amigo Barney. Hablando de Junior, de Barney... Sí, tú también lo conociste en esa época cuando hacía Barney. No, no, gracias a Dios no y este... No, yo conozco más a Junior en pollo que en dinosaurio. O sea, yo ya fui un poquito más allá de la evolución. ¿Quién se va hoy día, Mónica? Por mí nadie. Por ti nadie, ya, pero si tuvieras que elegir a alguien, que alguien se vaya. ¿Quién se va? No voy a decirlo. Ok. O sea, me parece tener una mano. Es una vaina. La probabilidad de que un personaje de graffiti se vaya esta noche es de cuánto? Es del 50%. 50%, efectivamente. Es bastante alta para la cocina. Bastante, sí, amigo, pero... De verdad, tú qué... O sea, y de hecho, si uno de ustedes se va, empezaría con la maldición de graffiti en la cocina del gran chef amor. ¿Perdón? Hoy siempre se inventan terminologías acá. Ninguna maldición, ¿ok? Yo no tengo la culpa de que mi coprotagonista haya sido el primer eliminado. Y bueno, y desde acá te informo a ti y a todos nuestros amigos que quedan exactamente... ¡20 minutos! ¡Toma! ¡20 minutos! Vamos, sí se puede. ¿Cuántos días parciendo tu alegría por ahí, amigo? Mi barrunto. Mi barrunto. Mi barrunto. ¿Y cómo se saltea? Yo te sugeriría, todavía está un poquito cruda por dentro, te sugeriría que pongas una sartén limpia al fuego, que esté bien caliente, un golpe de aceite, tires la carne y esperes un segundito. El fuego se prende porque el aceite pasa a los 200 grados. Cuando el aceite está caliente, se prende todo. Pero si tu aceite está frío, por eso es que tú movías, movías y no pasaba nada. Entonces, te sugeriría que cueles esto, no botes el juguito, porque ese juguito te puede servir para todo tu lomo saltado, pero te sugeriría que pongas una sartén limpia al fuego, un golpe de aceite, y cuando esté bien, bien, bien caliente, le des una vuelta para que realmente entren unas lenguas de fuego ahí y logremos el sabor ahumado que estamos buscando. Exacto, tengas el aroma ahumado. Mónica, ni la toques, mira, distribuimos un poquito las cartas que no están tocando el aceite, pero no movemos la sartén. Dejamos que se empiece a caramelizar. Mira esta de acá cómo se va a empezar a... ¿Te das cuenta? Mira, esta ya empezó a adorarse. Pues quiere decir que tu aceite ya está bien caliente. Igual te estoy metiendo la mano, mira, no está tan caliente. Y ahí puedes subirle un poquito más el fuego todavía, si puedes. Este es el momento de... Ya, y ahora sí. Ahora es el momento. Saluda, saluda. Ahora sí vas a tener que aprender. Ajá, saluda. ¿Ves? No lo levantes, déjalo ahí, déjalo ahí, no tengas miedo. Ese fuego lo quieres, ese fuego está dando sabor. ¡Me está saliendo, me está saliendo! Te voy a enseñar una cosita. Para saltear, necesito hacer esto. Esa todavía no la hay. Usas el borde de la sartén para que gire la carne ahí adentro. ¿Ves? Esto, ya está salteando. ¡Eto! ¡Mimi, mimi, mimi! ¡Ay, mi sí! ¡Cómo me salió mi flameada! ¡Mimi, mimi! ¡Gracias!